100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Música Yo vengo del salado con un porro saladero, es mi pueblo querido, una tierra de sonero. Soy campesino, soy, sembrando ilusiones, por la vida voy. Y aunque fuimos desterrados, seguimos adelante con mucho valor. Desde las montañas de María, siendo de un perrullo saladero, con amanecer de alegría, por el aroma tabaquero. Desde las montañas de María, siendo de un perrullo saladero, con amanecer de alegría, por el aroma tabaquero. Es al lado del alma. Música Hoy queremos vincularnos con un tema bastante particular y está relacionado con varias de las acciones cometidas por estos grupos paramilitares. Acciones que estuvieron realizadas antes de la unificación y después de la unificación de las autodefensas unidas, que tienen como fecha el año de 1997. Escuchábamos al inicio del programa una canción titulada Porro Salaero, una canción cantada por un grupo de jóvenes de El Salado, Bolívar, quienes reviven un poco ahí y hacen un poco de catarsis en relación con lo que fue esa masacre paramilitar en el año 2000 en su territorio. Y que después de mucho tiempo, gracias a la Fundación Ayuda, acompañada por la cantante María, pues un poco hacen recuerdo de los acontecimientos traumáticos y poco a poco pues recuperan su historia y también momentos de felicidad a partir de la música. Vamos a vincularnos hoy a hablar de algunas de esas masacres perpetradas por los entonces grupos paramilitares y tenemos que decir que hablaremos en principio de dos que se realizaron previamente a la unificación de las autodefensas. Profesor Wilmer, empecemos hablando de esa conocida masacre de la llamada Mejor Esquina. ¿Qué fue lo que sucedió allí? El 3 de abril de 1988, un grupo de paramilitares comandados por Fidel Castaño, que se hacían llamar Los Magníficos, incursionaron en la vereda llamada La Mejor Esquina del municipio de Buenavista, Córdoba y allí se dice que asesinaron a 27 personas. También otros dicen que fueron 28 y dejaron lesionadas a otras 20. El objetivo principal de esta masacre era acabar con la influencia del grupo guerrillero del EPL, de sus familiares y colaboradores que habitaban esta zona, en cabeza de alias Viejo Rafa, que era líder del EPL, quien visitaba continuamente la región. De igual manera, días previos a la masacre, los paramilitares intimidaron y amenazaron a un grupo de pobladores al reclamarles un dinero que, según ellos, había sido lanzado en tulas o en maletas desde un avión por un grupo de narcotraficantes, al parecer producto de un negocio o de un vínculo entre ambos grupos. Desde el punto de vista judicial, los procesos han quedado inconclusos y en la impunidad. Tanto los indicados como algunos capturados han sido absueltos por falta de pruebas. Otros acontecimientos que también marcaron la tragedia nacional en torno a las masacres del paramilitarismo, no podemos dejar de mencionar aquí la masacre de La Rochela, cometida un 18 de enero de 1989, y de la que se han hecho bastantes reportajes y documentales. Antes de darle la palabra al profesor Iván para hablar un poco de esta reconocida y recordada infausta masacre, escucharemos un fragmento de un programa que Caracol Televisión hiciera sobre esta masacre al entrevistar también a algunos de los que serían posteriores testigos de lo que sucedió allí en La Rochela, Santander. En la muy larga sucesión de atrocidades en Colombia, la masacre de La Rochela merece capítulo aparte. Las imágenes de dos camionetas oficiales agujereadas por las balas y de 12 funcionarios judiciales tirados sobre la carretera panamericana en Santander, inermes, anegados en sangre, idos ya, quedaron para siempre en la retina de la barbarie nacional. Ocurrió el miércoles 18 de enero de 1989. Jesús Villamizar fue el único fotógrafo que llegó al lugar horas después de la salvajada y con su lente captó la sevicia de los asesinos de la Comisión Judicial que justamente investigaba la estela de muertes del narcoparamilitarismo en el Magdalena Medio. Dice Chucho que jamás lo escuchó la justicia, que ningún fiscal preguntó por él y que hoy quiere decir una verdad que tiene atragantada en el pecho desde hace 30 años. Fue algo impresionante, habían sido como unas bestias de la muerte. Según su relato, a tres kilómetros de la masacre, justo antes de llegar al sitio, se topó con los carros en los que iban los paramilitares que ejecutaron el crimen y, tras decirle que siguiera de largo, que más adelante encontraría su noticia, la mirada de uno de ellos lo dejó petrificado. Me llamó mucho la atención que dentro de ese allí, al pie del chofer, del piloto del chofer, iba un extranjero y yo enseguida lo reconocí a ese extranjero. Se trata de Yair Klein, el mercenario israelí. ¿Usted está convencido de que esa señora era Yair Klein? Sí, claro que sí. Yo recuerdo, porque yo lo había visto ya en videos de noticias, de algunas noticias nefastas que han sucedido del entrenamiento de los paramilitares y otras cosas. A mí me dio mucho miedo al ver a ese señor. Es la primera vez en el expediente impune de La Rochela, donde solo han sido condenados unos cuantos gatilleros, que un testigo presencial ubica al exmilitar israelí Yair Klein en el lugar de la masacre. Escuchábamos ahí ese testimonio. Profesor Iván, ¿qué podemos decir en relación con esa masacre, que como decíamos al inicio del programa, fue junto a la masacre de la Mejor Esquina y otras muchas, perpetradas antes de la unificación en 1997 de todos los grupos paramilitares? Todos estos acontecimientos han sido evaluados a la luz de las investigaciones judiciales, como lo señalaba el profesor Wilmer, pero además la incursión de otros organismos como el Centro de Memoria Histórica y el Portal Rutas del Conflicto. Aquí lo que encontramos es que ese día, 18 de enero, en La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, estaban encomendados 12 investigadores para adelantar unas investigaciones y unas causas sumarias sobre unas desapariciones forzadas en los municipios de Simacota, Simitarra y Puerto Tarra, en el Magdalena Medio. Fueron emboscados por grupos armados y ultimados a tiros, de acuerdo con las revelaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. En estos hechos se vinculan tres móviles, de acuerdo a las investigaciones. El primero es el interés de los narcos porque no se conocieran los cultivos que existían en Puerto Tarra. Los intereses políticos frente a la firma de los acuerdos y los contratos de obras que allí se estaban dando a través de la organización Act de GAM. Y los paras para que no se adelantaran investigaciones de las masacres de Simacota, Simitarra y Puerto Tarra. Allí entonces encontramos que luego de 30 años ha sido archivada la investigación y pues solamente hay un testigo visible del que se le han conocido versiones pero pues ningún efecto en materia de judicialización y reparación con el señor Alonso Vaquero, alias Vladimir, quien, entre otras cosas, reconoce a unos personajes puntuales, militares, al general Faruk Yanin Díaz, Juan Salcedo Lora, Alonso Vélez, Carlos Julio Gil Coronado y al ex congresista Tiberio Villarreal Ramos. En el año de 1997, según las fuentes históricas, Carlos Castaño unifica una diversidad de grupos paramilitares y los organiza bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como AUC. Y ese mismo año se llevan a cabo dos masacres contra la población civil en los territorios de Mapilipan Meta y el Aro Ituango en Antioquia. Es bastante particular mencionar esto porque ahí se da una ruptura. Las masacres previas fueron masacres realizadas por grupos también denominados paramilitares pero que aún no estaban unificados y las que vienen a continuación y de las que hablaremos seguidamente pues ya son perpetradas por este grupo unificado. Profesor Arboleda, cuéntenos un poco sobre los sucesos acaecidos y sobre todas las implicaciones que se dieron en una masacre como la de Mapilipan Meta. La masacre de Mapilipan se presentaría en el mes de julio de 1997. Mapilipan es un municipio que está ubicado en el departamento del Meta. Sobre la cifra de muertos hay una discusión porque la fiscalía habla de que solamente se presentaron algo así como 7 asesinatos. La corte interamericana presentaba otras cifras. En fin, no se ha podido llegar pues como a un consenso sobre la cantidad de muertos que se presentó pues en el lugar. Lo que sí es claro es que sobre este hecho se dice que desde el municipio de Necoclí ubicado en el departamento de Antioquia un contingente de 100 paramilitares viajaría hasta el departamento del Meta y este grupo de paramilitares pues se trasladaría alrededor de algunos ríos por algunas partes y se asegura pues de que el ejército en ningún momento lo detuvo. Se dice que el ejército pues estaría enterado de la incursión pues que realizaría este grupo. La incursión se dice que se dirigió por Carlos Castaño y el motivo pues según Castaño era que los pobladores de esta zona eran acusados de ser pues colaboradores de las FARC. Incluso se dice que este hecho es digamos el inicio de la entrada de los grupos paramilitares a esta zona de los llanos e igualmente a partir de ahí se realizarían pues otras masacres. De esta masacre hay que decir de que el Estado colombiano sería condenado por la Corte Interamericana en 2005 y sería, se acusaría pues de que fue muy poco lo que se hizo pues o lo que se habría hecho por parte del Estado para controlar a los paramilitares además de que esta acción pues se habría realizado pues con la participación del ejército. Como reparación frente a los hechos ocurridos la unidad de víctimas ha realizado dos encuentros con la comunidad de Mapiripán e igualmente algunos ciudadanos de esta zona pues le han pedido al Estado que como una manera de compensar este hecho ocurrido se construya una casa de la memoria. No podemos dejar de mencionar aquí entonces también con las apreciaciones del profesor Arboleda lo que fue esa masacre del Aro Ituango tan sonada en un departamento como Antioquia y que ha tenido suficientes referencias y muchas repercusiones durante los últimos años. Profesor Arboleda ¿qué podemos decir de esas masacres que tuvieron pues infaustas consecuencias? Frente a la masacre del Aro hay que decir en primera instancia de que el Aro es un corregimiento perteneciente al municipio de Ituango en el departamento de Antioquia en esta masacre se asegura que participaron alrededor de unos 200 paramilitares los cuales dejarían alrededor de 16 ciudadanos asesinados 42 casas incendiadas el robo de 1200 reces y el desplazamiento de más de 1400 habitantes del lugar sobre los motivos de esta masacre se asegura de que se buscaba desplazar de esta zona al bloque José María Córdoba de las FARC la idea era pues poder obtener control sobre el nube de paramillo el cual pues era digamos un corredor estratégico para el tema pues de las actividades del narcotráfico el otro motivo pues que también se argumentó por parte de los paramilitares era que en esta zona pues habrían algunos secuestrados incluyendo familiares del expresidente Álvaro Uribe que igualmente en la zona pues estaría llena de guerrilleros de milicianos y de auxiliadores lo otro que también se asegura pues es que en esta masacre pues habría una participación pues de miembros del ejército los cuales dejarían pues que los paramilitares se pudieran trasladar por algunos lugares e incluso se asegura de que en algunas partes ordenaron un toque de queda esta masacre del Aro ha tenido unos asuntos pues bastante complicados porque en algún momento el reconocido jefe paramilitar Salvatore Mancuso acusaría a Pedro Juan Moreno de ser uno de los cómplices de esta masacre de haber aprobado que se realizara esta acción igualmente en algún momento se llegó a denunciar pues la participación del propio expresidente Álvaro Uribe algo pues que contra lo que él se habría defendido diciendo que muchos de los asuntos que se plantean sobre la intervención de él pues habrían tenido una serie de incoherencias y que por lo tanto pues esto no sería válido en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaría al Estado a pagar una indemnización de cerca de 3.400 millones de pesos a favor de los 123 familiares de las víctimas para terminar decir de que durante el año 2015 dos magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín realizarían una visita al corregimiento como un acto simbólico de acompañamiento en el Día Nacional de la Memoria de la Solidaridad con las víctimas tras estas apreciaciones seguimos un poco recorriendo esta historia de las acciones del paramilitarismo y nos encontramos con dos masacres también bastante particulares en la historia la primera la masacre de El Tigre en el departamento del Putumayo y la masacre de Ciénaga Grande en el Magdalena es bastante particular estas dos masacres y antes de dar la palabra a José Zuluaga que nos quiere hablar de algunas de las implicaciones y razones de estas masacres vamos a escuchar algunas de las referencias o testimonios que fuesen recogidos en un documental sobre personas que fueron testigos de la masacre de El Tigre mataron padres de familia mataron estudiantes mataron gente inocente y nunca hubo presencia de los famosos derechos humanos mi pregunta es donde están esas organizaciones porque no llegaron en el tiempo en que estaban sucediendo las cosas porque las organizaciones vienen acá cuando ya todo ha pasado porque nuestro pueblo fue azotado fue pisoteado fue fue to tierra ya que hay mucha gente que guardes el recorpo no crea que hemos superado eso mucha gente guardamos raro yo si soy una de las personas que cuando me recuerdo me da mucha raro y mucha ayuda cuando enterramos los últimos dos padres de familia que son hijos de un hogar donde hay como siete niños la señora quedó sola créame que fue el dolor más grande enterrar a sus señores padres de familia que no hacían nada mal bueno la masacre del tigre ocurrió el 9 de enero en 1999 en el valle del guamés en el departamento de putumayo en donde 150 hombres del bloque central bolívar asesinaron 28 ciudadanos ya por otro lado la masacre de ciénaga grande fue llevado a cabo en la madrugada del 22 de noviembre del 2000 en el corregimiento llamado nueva venecia del municipio de sitio nuevo magdalena en donde llegaron alrededor de 60 paramilitares del bloque norte el cual era comandado por rodrigo tovar alias jorge 40 estos paramilitares impusieron el terror por 8 horas asesinando 39 habitantes y dejando más de 600 desplazados muchas de estas masacres que hemos venido relatando en el programa del día de hoy pues también han sido recreadas en la literatura y vale la pena aquí referenciar una obra bastante cruda pero tal vez muy representativa como lo es un texto llamado viaje al interior de una gota de sangre que de alguna manera cuenta de manera literaria y novelada muchos de estos acciones que han marcado la historia nacional siguiendo en esta misma línea hablamos un poco de otro par de masacres la masacre del chengue ocurrida en enero de 2001 y la masacre de el naya ocurrida entre el 10 y el 12 de abril también del mismo año 2001 antes de dar la palabra al profesor Iván para que nos cuente un poco sobre lo sucedido en estos territorios vamos a escuchar algunos de los testimonios recogidos en su momento por el entonces periodista Holman Morris cuando hablaba con algunas de las personas que fueron víctimas directas e indirectas de lo que sucedió en el naya escuchemos en el 2001 hubo una masacre en el naya mataron gente campesina los mataron indígenas y campesinos y afros cayeron de todos la masacre de aquí acabando con esa gente campesinos nosotros tocó volarnos porque venían apretando a todo mundo yo vi aquí enseguida en esa casa de ahí ahí nos cogieron nos ultrajaron nos humillaron nos quitaron lo que teníamos nos dejaron sin nada ahí fue que se de ahí fue que se se integró parte de organizaciones de acá de la de acá de la región del naya especialmente en algunas veredas mejor dicho se fue todo al piso bajan otra vez bravísimos y sigran hijo de tantas ustedes no nos avisan donde están donde está la guerrilla y vea allá nos mataron a siete y los heridos que llevamos ahí putísimos manes entonces ya se o sea los hicieron devolver porque ese día prácticamente venían para acá bueno y como no pudieron ese día a los quince días que hicieron el intento pero ya no por ese camino y no por otro que ahí sí se vinieron ahí fue que donde vinieron para acá yo estaba acá pero yo sabía cómo era entonces yo por aquí por otro desecho me le fui porque acá no tengo nadie o sea en este pueblo no tengo nadie porque ellos prácticamente tenían para acá me dijeron que ya habían bajaban de Benjamín y como hacía tiempo estaban con el cuento que venían que venían pues uno ya en la final ni creía de mucho pero cuando ya escucharon los disparos entonces sí a buscar para dónde meternos todo el mundo salió a correr unos volvimos a Agüera y Agüera fuimos percibidos por los paramilitares y otra gente andan desde Gilichao que según nosotros me querrieron la primera que mencionábamos el 17 de enero del 2001 50 integrantes de las autodefensas unidas de Colombia al mando de Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena y de Uber Banques alias Juancho Dique ultimaron a 27 pobladores del corregimiento de Ovejas en el sitio de Chengue en el departamento de Sucre en ella digamos hay un procedimiento donde sin mediar palabra acometen contra estos pobladores más adelante dentro de estas incursiones de control territorial y de procedimiento político en el cañón del Naya en el departamento del Cauca el 12 de abril del 2001 hombres del bloque Calima a cargo de Everloasia alias HH asesinaron decenas de campesinos y sembraron el terror en la zona este mismo bloque paramilitar perpetró la masacre de Buga en el valle del Cauca en octubre del 2001 en la que fueron asesinados 140 personas con ese tipo de masacres pues los paramilitares recorrieron el país a sangre y fuego y así junto con otros actores del conflicto pues fueron diezmando no solamente a enemigos sino también a mucha parte de la población civil vale decir acá que entre 2002 y 2005 pues los paramilitares comienzan un proceso de desmovilización que no termina del todo con las acciones pues la comisión colombiana de juristas dice que entre el año 2002 y diciembre de 2003 se registraron 1300 asesinatos provocados por los paramilitares situación bastante particular porque era el tiempo en el que se estaba hablando de alguna manera pues de la desmovilización y vale decir acá también que delante las figuras como la comisión interamericana de derechos humanos en su informe anual para la asamblea de la OEA en 2005 manifestó que en Colombia los grupos paramilitares incurrían continuamente en hechos violentos a pesar de estar en procesos de desmovilización cita así la comisión interamericana graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluyendo masacres de civiles indefensos asesinatos selectivos de líderes sociales sindicalistas defensores de derechos humanos operadores de justicia y periodistas entre otros actos de tortura hostigamiento e intimidación y acciones orientadas a forzar el desplazamiento de comunidades enteras además como lo trae la investigadora María Teresa Ronderos en su libro guerras recicladas una historia periodística del paramilitarismo en Colombia es claro que el cese al fuego del que hablaban los agentes paramilitares no era tan claro dice así en su investigación la profesora Ronderos en enero de 2004 la revista Semana publicó una nota de carátula titulada cuál cese al fuego en la que se daba cuenta del asesinato a manos de las AUC de la directora del parque Tairona en Magdalena Marta Lucía Hernández porque había pedido la vigilancia de la policía en el parque contrariando las órdenes del jefe paramilitar Hernán Giraldo quien prefería que sus resguardadas playas estuvieran desprotegidas para poder embarcar cocaína al exterior también contaba la revista del asesinato del candidato a la gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez a manos de hombres de Mancuso y de la muerte de dirigentes de derechos humanos en Castillo Meta y en Barranquilla entre otros además dijo que los expertos calculaban que los paramilitares habían cometido 1300 homicidios en el año que había pasado desde que habían declarado el cese de hostilidades dijo también la influyente revista en negociaciones anteriores por ejemplo con las FARC bajo el gobierno de Andrés Pastrana o con las FARC y el ELN bajo el gobierno de César Gaviria crímenes similares atribuidos a estas guerrillas llevaron a los gobiernos a reaccionar con vehemencia en demanda de que se suspendieran estos actos atroces entonces se preguntaba por qué el gobierno Uribe a pesar de que había reiterado hasta el cansancio que sólo negociaría con quien tuviera la voluntad de cesar su violencia contra la población no estaba exigiendo a las autodefensas públicamente una explicación por estos crímenes atroces frente a eso el comisionado Restrepo le respondió a la revista argumentando que no gustaba de hacer exigencias públicas sino que las hacía en la mesa de diálogo nos gusta con el presidente usar la metáfora de que las autodefensas son como la tractomula que va a 80 kilómetros por hora bajando la carretera de la línea si tratamos de frenarla en seco se va al precipicio es mejor pararla bajándole los cambios con cautela explicó a quienes lo cuestionaron usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano con eso entonces y todas estas historias que hoy hemos recreado terminamos nuestro programa del día de hoy nos dejamos escuchando otro fragmento de El Porro Salaero con el que iniciábamos este programa agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a todos los que nos acompañaron hoy en la mesa y a ustedes nuestros oyentes los invitamos para una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano hasta pronto Debajo de un cocuelo se baila porro y bandango en las fiestas patronales tradición de mis abuelos desde la cima del copé puedo ver tus calles y casas en canel yo nunca te olvidaré mi salado del alma te llevo entre la piel entre las montañas de María se conduce el ruido salajero con el amanecer de alegría y con el aroma de vaquero entre las montañas de María se conduce el ruido salajero con el amanecer de alegría y con el aroma de vaquero entre las montañas de María se conduce el ruido salajero con el amanecer de alegría y con el aroma de vaquero entre las montañas de María se conduce el ruido salajero con el amanecer de alegría y con el aroma de vaquero entre las montañas de María se conduce el ruido salajero con el amanecer de alegría y con el aroma de vaquero 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar y con el día de la gibi o miro